¿Qué preocupa a comerciantes, amas de casa y trabajadores de los mercados tradicionales de la capital oaxaqueña el costo elevado de la canasta básica y el bajo salario mínimo que posee la entidad? Que debería de ser más el pago porque ahorita yo pienso que una familia se llega a gastar al día arriba de 200 pesos, más o menos, porque si nada más un kilo de arroz te cuesta 13 pesos, si el frijol te está costando 16 o 17 pesos según la calidad, entonces no nos alcanza ese tanto de dinero. Tan solo algunos productos de la canasta básica cuestan lo siguiente, un kilo de azúcar 14.74 pesos, un kilo de tortillas 11.50 pesos, un kilo de arroz 22.13 pesos, un kilo de jitomate 16.82 y un litro de leche 15.30, lo que suma la cantidad de 80.49 pesos, superior al salario mínimo, por lo que locatarios del mercado cuarto centenario señalan que los salarios para mantener a una familia de cuatro personas son muy bajos. Yo creo que no, ya es menos del mínimo que nos alcanzaría, pues solo huevos, frijoles y un poco de verdura, pero no es una alimentación tan de calidad como debería ser. ¿Aproximadamente cuánto se da su tiempo cuando va al mercado y hace una despensa? Unos 200 pesos para tres días, la despensa ya lo demás que se compra a diario ya es extra, que las tortillas, el pan, la leche. Aunado a esto, las reformas en materia hacendaria los están ahorcando y posibilitándolos para tributar como lo establece la ley. Bueno, pues en nuestra familia pues sí somos varios, ¿no? La mayoría somos cuatro, trabajamos, entonces para nosotros creo que en un mes tenemos que extender, comprar una canasta básica un poquito extensa, por ejemplo quizá tres kilos de frijol, tres kilos de arroz, comprar aceite, en ese, como nos llevamos como unos casi dos mil quinientos pesos en ese tipo de compras, independientemente de la fruta, que eso lo tenemos que comprar cada semana, ahí nos echamos como quinientos pesos a veces, pues porque somos varios, somos como aproximadamente ocho personas, entonces sí sentimos que eso es bastante, bueno quizá para otras personas no, pero para nosotros que estamos trabajando al día, sí es bastante. Con imágenes de José Antonio Reyes, informó para MVM Televisión, Celestino Chacón.